Bueno, yo trabajo en el área, soy investigadora en el área de inteligencia artificial, mis conocimientos, mis estudios son de ciencias de la computación, pero trabajo en un área de la inteligencia artificial que se llama representación de conocimiento y razonamiento, que está un poco más ligado a la parte de la filosofía y la lógica. La idea, la tesis que manejamos en este campo de la inteligencia artificial es que los seres humanos cuando pensamos, cuando razonamos, tenemos de alguna manera una representación simbólica del mundo en nuestra mente y también tenemos un conjunto de reglas que pueden ser súper complejas que las usamos para manipular esos símbolos y a partir de eso emerge nuestro comportamiento y razonamiento en el mundo y resolvemos problemas. La idea es que desde las ciencias de la computación nosotros podemos rescatar, interpretar, crear esas reglas para ponerlos dentro de una computadora y hacer que un sistema informático se comporte como lo hace un ser humano cuando tiene que resolver problemas en el mundo. Durante mi carrera yo me dediqué específicamente a representar la dinámica del conocimiento, cómo el conocimiento de esos sistemas va cambiando a medida que el sistema interactúa con otros sistemas o en el entorno, ya sea físico o virtual en el que se encuentra y también qué pasa cuando se encuentra con información o conocimiento que es conflictivo, cómo resolvemos esos conflictos los seres humanos y qué podemos extrapolar de ahí para poder hacerlo, para que lo hagan los sistemas inteligentes. Si nosotros pensamos en un mundo en donde queremos que las inteligencias artificiales tomen decisiones junto con nosotros, inevitablemente necesitamos que estos sistemas, para considerarlos realmente útiles, inteligentes, tengan un modelo adecuado del mundo y que lo puedan usar de manera que podamos compatibilizar nuestras acciones. Uno de los problemas que tenemos con los sistemas de inteligencia artificial que se usan actualmente es que justamente no tienen esa capacidad de representar de manera adecuada el mundo. Por ejemplo, ellos no pueden diferenciar entre lo que nosotros entendemos como que es verdad y lo que no. Y tampoco tienen algo que es bastante básico para nuestro razonamiento y poder vivir en este mundo que es el sentido común. Entonces, desde un punto de vista técnico, hoy no es posible, pero sí estamos trabajando en ver cómo podemos hacer para incorporar ese tipo de conocimiento. Esto nos lleva a dos problemas. Uno es que si no lo hacemos, eventualmente vamos a llegar a un techo donde no vamos a poder crear sistemas que sean realmente inteligentes y confiables, que nos sirvan. Y por otro lado, en el camino, seguimos usando estos sistemas que tenemos y pueden producir errores que pueden causar daños a la población, a los individuos o incluso a una parte no trivial de la sociedad.